Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias. Mucha atención. Información de última hora. Hace pocos minutos, el gobierno nacional dispuso beneficios sobre la importación de generadores eléctricos. Además, desde mañana regirán nuevos horarios de suspensión del servicio eléctrico a escala nacional. ¿Quiere saber los sectores y las franjas horarias en las que no habrá luz en la capital? Le ampliaremos esta información más adelante. Mientras tanto, aquí empezamos. Una menor de edad de apenas tres meses fue rescatada por la Policía Nacional en Loja. Después de estar a punto de ser vendida a personas que posiblemente se dedicaban a la adopción ilegal o trata de personas. Les contamos los detalles. ¿Cuánto vale la vida de una bebé? Aparentemente para los progenitores de Anita, nombre protegido. Nada más y nada menos que 20 mil dólares. Y es que a través de un operativo en Loja, la policía pudo confirmar que los padres intentaron vender a su bebé con síndrome de Down de apenas tres meses de nacida. Tenemos conocimiento, uno de los familiares constata la realidad lamentable en la que se encontraba la niña y al parecer sus progenitores no querían tenerla. Inclusive por su situación de vulnerabilidad y su situación del síndrome de Down. Entonces aparentemente pretendían venderla, siguiendo uno de los familiares los que reciben inclusive la propuesta por los 20 mil dólares para la venta de la niña. Imágenes del lugar donde vivía la menor tampoco son agradables. Según la policía encontraron a la menor en un inmueble sucio. La ropita de la bebé se encontraba en fundas alrededor de comida que parece haber estado ahí por días. Encontrar que realmente la niña estaba en situaciones bastante calamitosas de insalubridad y en un lugar no propicio obviamente para un infante. Por lo cual se puso ya conocimiento de Judicatura y Fiscalía General del Estado, los cuales dieron la orden de allanamiento obviamente para poder realizar el operativo. Pero a quienes presuntamente se estaba intentando vender Anita. Hay varias hipótesis. Efectivamente el fin de la trata, existen muchos aristas, entre ellos podríamos citar por ejemplo la venta de menores, una adopción ilegal posiblemente. Entonces ya será la autoridad competente la que determina específicamente la tipología legal. Por el momento no hay detenidos, pero los progenitores de Anita están bajo investigación. Habrá más noticias tras las resoluciones que puede emitir el proceso legal competente. Viendo lo que arroje las investigaciones y a dictaminar a la autoridad competente el curso a seguir legal de los progenitores de la menor. Las investigaciones continúan en nada está dicho todavía. Lo que sí se conoce es que el rescate de la niña fue exitoso y que ahora se encuentra en una casa de acogida. Informó Mía Sabeli Carrera. Antisociales en motocicletas intentaron desvalijar a una pareja de jóvenes en San Isidro del Inca, norte de Quito. Las víctimas, por fortuna, ingresaron a una casa para ponerse a buen recaudo. Pese a que el hecho fue presenciado por moradores, nadie pudo intervenir. Nosotros escuchamos una moto y pues nos escondemos. Las víctimas, una pareja de jóvenes que estaban en la Lle de Buenos Aires, en San Isidro del Inca. Tres sujetos en dos motocicletas. Quisieron robarles. Ellos corrieron a resguardarse. Escaparon tras el vehículo despachador de gas e ingresaron por una puerta que afortunadamente estaba abierta a esa hora. El conductor del camión trepó entre el cajón y desde arriba. Se puso a buen recaudo. El robo no se consumó por suerte. El gas estaba aquí parada porque yo estaba cogiendo el gas para mi casa. Cuando yo oigo que ellos dicen ladrones, ladrones se vinieron entrando y se corrieron para acá a la casa. Se entraron aquí a mi casa y yo lo único que cerré la puerta. Pero los ladrones estaban armados. Ana es madre del despachador de gas. Tiene miedo que su hijo salga a trabajar. El incidente se registró a eso de las seis de la mañana de este jueves. Él lo ha escuchado como ha castillado la pistola. Dice son dos motos y posiblemente son venezolanos. El perrito le ladró podía haberle disparado al perrito o a la chica o algo. Pasar algo más grave. Esa esquina es un punto estratégico para los delincuentes. Hace unos días intentaron robarle a una moradora. También sujetos en moto y hace un par de semanas. Una joven recibió tremenda paliza por antisociales que se llevaron sus pertenencias. Todos los días a las seis de la mañana dice que vienen por aquí, son de la moto. Los mimos que le han hecho asaltar a la chica que le pegaron después de robarle. La UPC más cercana no sirve de mucho. Los patrullajes tampoco. Y los controles de tránsito menos que alguien. Haga algo reclaman. Nosotros escuchamos una moto y pues nos escondemos. Informo Marilyn Jaramillo. Más adelante les comentaremos el incremento en las cifras del cometimiento de delitos por parte de grupos de delincuencia organizada motivó al presidente de la República Daniel Novoa a decretar estado de excepción en seis provincias y dos cantones del país. Esta información la ampliaremos más adelante. El bloque de seguridad y la Secretaría de Asentamientos Irregulares destruyeron ocho casas que eran utilizadas supuestamente para secuestros, torturas y hasta para desmembrar a personas. Este operativo lo ejecutaron en diferentes sectores del cantón Durán. Esto en Guayas. Regresaron a cada uno de los puntos donde hace pocos días realizaron operativos contra organizaciones delictivas, pero en esa ocasión para tratar de erradicar por estos barrios a las bandas de raíz. Destruyendo casas que fueron abandonadas y que en esa ocasión eran utilizadas como guaridas y grupos criminales en el cantón Durán. Eso ocurrió la mañana de ese jueves en la cooperativa Maldonado. Así una a una de las viviendas que estaban en las riberas de Cestero fueron destruidas con una retroexcavadora. Aquí se meten gente en bicicleta y por eso es que la gente se ha tenido que ir de aquí a este sector. Ya está aquí, ya estaba uno con miedo. Así se expresaban los vecinos por lo que estaban presenciando y era el bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que junto a la Secretaría de Asentamientos Irregulares ejecutaron este operativo. Hemos venido allanando, haciéndolo a la madrugada en horas de la noche y hemos determinado que son lugares de descanso en donde han desplazado a los dueños y se han apoderado de estas viviendas. En una de las casas pidieron el retiro inmediato de electrodomésticos y otros bienes porque se sumaba a la lista. Aquí hallaron indicios hasta de extorsiones. La estructura también fue reducida a escombros. Luego avanzaron hasta el sector El Arbolito 2, donde en una previa inspección encontraron manchas de sangre hace unos días. Pero ahora hallaron más. Aquí indicaron que esta casa también era utilizada para secuestrar a ciudadanos. Y en ocasiones hasta los desmembraban. Se han encontrado cuchillos y entre otros armas blancas. Y también ya han sido plenamente identificadas que se cometían actividades ilegales como secuestros y asesinatos. Son lo que operan estas bandas delincuenciales en los diferentes asaltos y situaciones que van en contra de la tranquilidad ciudadana. Posterior iremos a los otros lugares. Son aproximadamente 6 a 8 casas. La orden aquí fue derribar paredes, fachada y hasta el techo. Y en la siguiente cuadra realizaron la misma acción. Con eso dieron un golpe fuerte a las organizaciones arcodelictivas que operan en este, el cantón más violento del país. Informó Charlie Pisa. Cinco personas fueron detenidas por el delito de tráfico de migrantes. Presuntamente trabajaban para una agencia de viaje y cobraban más de 6 mil dólares por salir de Quito hasta tierras estadounidenses. ¿Cómo operaban? Aquí le contamos. Al parecer se camuflaban como una agencia de viajes normal y corriente. Operaban de lunes a viernes en un establecimiento en el sur de Quito. Y es que la policía descubrió una red de supuestos coyoteros que captaban a ciudadanos que querían alcanzar el sueño americano, pero de manera irregular. Esta organización se promocionaba en redes sociales como Facebook, TikTok, WhatsApp. Esta agencia de viajes proporcionaba y captaba y facilitaba a las personas diversos documentos de viaje como pasaportes, tickets aéreos, reservas en los hoteles para que las personas puedan salir del país. Desde Quito al parecer les conseguían todo a los migrantes para que puedan viajar vía aérea hasta El Salvador. En San Salvador eran recibidos por otra parte de la estructura de coyoteros y los cuales los llevaba vía terrestre hacia las fronteras de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y llegaban a Estados Unidos ingresando por pasos clandestinos. Por otro lado, la policía durante estas investigaciones dio con una ciudadana quiteña que habría emprendido su viaje con esta misma agencia, pero fue abandonada por los coyoteros en medio de la nada. Fue abandonada en la frontera de El Salvador y Honduras. Esta ciudadana ecuatoriana fue encontrada sin vida y los coyoteros la dejaron en el lugar. La policía entonces detuvo a varios ciudadanos con algunos de estos indicios. Retención de cuatro vehículos que servirían para trasladar desde la agencia de viajes hasta el aeropuerto internacional Mariscal Sucre para que los migrantes empiecen su travesía para llegar al sueño americano. En total la policía detuvo a cinco personas, entre ellos tres mujeres y dos hombres. Ninguno cuenta con antecedentes penales, pero según la policía cobraban entre 6 mil a 13 mil dólares americanos por persona, informó. Una ciudadana rodó varios metros tras ser agredida por un desconocido. La afectada y su pareja descendían del puente peatonal ubicado en la avenida Velasco Ibarra, centro de Quito, cuando el lampón le quitó el bolso. El golpe fue tan fuerte que casi la deja inconsciente. La víctima dio un par de vueltas en la calzada. En su intento por escapar, el ladrón la empujó. Trató de incorporarse, pero el golpe fue tan fuerte que quedó entre la confusión. Se agarró la cabeza, pero levantarse le fue casi imposible. Necesitó ayuda de su esposo, quien a propósito trató de atrapar al delincuente. El golpe ocurrió justo cuando los afectados descendían por el puente peatonal de la Velasco Ibarra, más conocida como avenida oriental. Le botan de la una esquina a la otra esquina, le quitan la cartera. Si miramos la grabación detenidamente, se ve que el desconocido pudo ocasionar una tragedia. Un mal golpe quizá, y todo terminaba en desgracia. Semejante golpe debe estar rota algo, me imagino yo, porque se ve en el video que es un tremendo golpe que le hace dar a este ladrón. Es obligatorio el paso por el puente peatonal para quienes viven en ese punto de la tola. Siempre se escuchan pedidos de ayuda, dicen. Claro, a veces pasan por allá abajo por no subir al puente. Me robaron, o sea, me asaltaron en moto. Entonces ya es muy peligroso, pero bueno, gracias a Dios ya pusieron la alarma, pero ni así. Cruzar el puente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Muy pocos se aventuran a cruzar solos y otros. Simplemente deben esperar a que, en compañía de más vecinos, puedan pasar por la estructura. Pero es todo el tiempo. Aquí bajan los chicos del colegio y también les cogen la... Les quitan los celulares. Solicitan a la policía rondas a pie en ambos sentidos. Informó Marilín Jaramilla. Un ciudadano falleció y otro quedó con heridas de gravedad luego de sufrir un ataque armado en las calles 22 y Gómez Rendón. Esto en el suburbio de Guayaquil. Eran aproximadamente las 11 de la mañana de este jueves. En esos instantes, dos personas identificadas como mecánicos permanecían conversando en los exteriores de este domicilio, ubicado en las calles 22 y Gómez Rendón. Suburbio de Guayaquil. De pronto, vieron la llegada de una trisimoto. Desde ese liviano transporte, les dispararon en varias ocasiones. Uno de los ciudadanos falleció en el sitio. Testigos refieren que tenía unos 33 años de edad. Aseguran que no era habitante del sector, pero que ya lo conocían porque todos los días llegaba a trabajar en la reparación de vehículos. El otro caballero que permanecía en el sitio también recibió heridas de bala. Según los testigos, fue trasladado hasta una casa de salud y hasta el cierre de este informe. Se encontraba bajo pronóstico reservado. Informó José Morales. Dos hombres fueron asesinados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. La primera víctima fue abatida en la vía pública y el segundo caso, en el portal de su vivienda. Los crímenes que ocurrieron en el lapso de media hora son investigados por la Policía Nacional que busca determinar si es que están relacionados. En menos de 30 minutos, dos hombres fueron asesinados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. El primer hecho ocurrió en el sector de Masato. Un joven que aún no ha sido identificado fue asesinado en la vía pública. Justamente se dio en María Auxiliadora. En el lugar se presume que una persona habría sido victimada desde un vehículo. Estamos en el momento de las investigaciones. La policía realizaba el levantamiento de indicios en este caso cuando en el sector del Jocay, un sicario en moto terminaba con la vida de Óscar Macías, victimado en el portal de su vivienda. Ese viernes yo no vi cuando se tomase en la moto. Solito, lo que es. Y ahí saben estar ahí. A la escena en la calle J10 y J15 llegaron personal de Fiscalía Criminalística y Inasec para realizar el levantamiento del cadáver de la víctima de 42 años de edad. Aproximadamente se encontraron cinco indicios balísticos de nueve milímetros. La persona aparentemente habría estado sentada en la vereda disponiéndose a lavar el vehículo cuando se acerca una motocicleta con un ocupante y proceden a atentar contra su humanidad. Las autoridades investigan si los crímenes están relacionados. Investigaciones se darán. Usted sabe que el tipo de este son muertes violentas que se dan de modalidad sicariato. En lo que va del año, 229 personas han sido asesinadas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramillo. Ver cuántos destacamentos en las calles que han habido, no hay soluciones en nada. Y esto es preocupante, ya uno no sabe qué es lo que va a suceder de aquí a mañana. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Delincuentes asaltaron de forma violenta a un ciudadano en Monteserrín. Una grabación evidenció la golpiza que recibió la víctima. Moradores del sector claman por patrullajes en el barrio. La víctima caminaba por la calle de Los Lirios en Monteserrín. Hasta que a la altura del poste de luz lo sorprendieron. Sujetos en moto, armados, lo amedrentaron. Fue sometido en plena vía pública. Puso resistencia. Tremenda paliza le propinaron. Se le llevaron la mochila, los objetos de valor y se fueron. Lo dejaron ensangrentado. Le pegaron. Creo que él se resistió al asalto, no quería que se iba en el celular. Y primero le pegó el uno, después del otro estacionó la motocicleta y le pegaron entre los dos. Y de ahí se fueron. Un par de horas antes de nuestra visita al sector, ocurrió este otro incidente. El distraído morador con el celular en la mano hasta que aparecieron otra vez dos zampones en moto. Él no se deja robar el celo. Él no se deja robar. Entonces, por eso hace sonar la alarma de ahí, ahí es lo que sale. Esa arteria vial es poco transitada. Eso hace la zona aún más frágil. Hace unos días se llevaron un carro de ese mismo punto. Hace falta más seguridad, coinciden quienes trabajan por aquí, porque a cualquier hora del día atracan con violencia. Capaces de cegar la vida de cualquiera por unas cuantas monedas. Yo estoy acá tres meses con una obra y no he visto que pase un solo patrullero en tres meses. Claman por más controles, porque las alarmas que se han colocado en el barrio no son suficientes. Informo, Marilyn Jaramillo. Un taller mecánico fue baleado por sujetos que le exigen al dueño del negocio el pago de vacunas extorsivas. El hecho sucedió en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. La madrugada de este jueves, sujetos fuertemente armados llegaron hasta un local comercial ubicado en el sector de la isla Trinitaria, en la vía perimetral, al sur de Guayaquil. Y dispararon en reiteradas ocasiones, dejando la puerta y paredes del negocio, con varios orificios, producto de los impactos de armas de fuego. Esto como represalia por el cobro de vacunas extorsivas, al que se ha negado cancelar el dueño del comercio. Según los testigos, el hecho se suscitó alrededor de las cero horas con treinta minutos, cuando llegaron a bordo de motocicletas varios sujetos con fusiles en mano, al taller mecánico. Según agentes policiales que realizaron las pericias, en el lugar se contabilizaron al menos catorce agujeros, producto del paso de las balas. En el sitio, todavía se podía encontrar restos de los proyectiles utilizados en este atentado. En la zona, serían varios los locales que estarían amenazados por grupos delictivos, para que paguen el valor de las vacunas extorsivas. Informo, Daniel Lalama. En Machala, varios sujetos fueron detenidos por el presunto delito de pornografía infantil. A estos sujetos se les habría encontrado con más de mil doscientas evidencias audiovisuales de contenido explícito y sexual de menores entre siete y trece años de edad. Policía Nacional, venga para acá, venga. Es escalofriante saber que entre los objetos de estos sujetos, la policía pudo encontrar más de mil doscientas fotos y videos de menores siendo abusados sexualmente. En tres meses de investigación, la Unidad Nacional de Ciberdelitos pudo determinar a tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, los mismos que habrían estado produciendo, distribuyendo y almacenando material de abuso sexual infantil. Según la policía, todo indica que estas personas se comunicaban con sus víctimas, con niños de entre siete a trece años, a través de la red social Facebook. Estos ciberdelincuentes utilizan perfiles falsos, es decir, utilizan fotografías de menores de edad, se hacen pasar por menores de edad para reclutar a los niños y de esa manera ganar su confianza. Después tienen un acercamiento ya más personalizado e inclusive llegan a tener una supuesta relación virtual para luego ya tener inclusive un contacto físico. Según la policía, las fotografías y videos las almacenaban en flash memories o en la nube de internet. La policía aún no ha podido encontrar a los menores que habrían sido víctimas de este abuso. Vemos muchos elementos que dan a presumir que sería el interior del hogar de uno de los hoy detenidos. La situación aún continúa, nosotros podemos llegar a determinar a las víctimas para poder realizar el rescate y también darles la ayuda necesaria a través de nuestras unidades especializadas. La policía aprovechó para aconsejar a la ciudadanía. Los padres de familia deben estar atentos y en lo posible controlar de manera mucho más rigurosa con quien están interactuando sus pequeños en internet. Pues ahí es por donde más aprovechan estos ciberdelincuentes. Que estén controlando con quien están interactuando sus niños. Es importante que en nuestro hogar demos políticas, políticas para el buen uso de los artefactos electrónicos, así como también el uso de las redes sociales. Informó Mía Sabeli Carrera. Preste mucha atención al cronograma de cortes de energía para este viernes, sábado y domingo en la ciudad capital. Para este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre, los cortes de energía para la capital están de la siguiente manera. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana en los sectores de La Carolina, Nueva Cumbaya, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi. Desde las 4 hasta las 8 de la mañana para los sectores de Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Cotocoyao o Iñakito tendrán cortes de luz. Desde las 4 hasta las 8 de la mañana y desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sectores como Miraflores, La Floresta, Conocoto, Éplica Chima y Tumbaco no contarán con energía eléctrica. Desde las 2 hasta las 6 de la mañana y desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Para los sectores de Chimba Calle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía o Inga Bajo. Finalmente desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Sectores como Olímpico, Barrio Nuevo, San Antonio, Alangasí, San Rafael, San Golquí, Pomazqui o El Quinche registrarán cortes en el fluido eléctrico. Gracias por su sintonía amigos, más información. El incremento en las cifras del cometimiento de delitos por parte de grupos de delincuencia organizada motivó al presidente de la República, Daniel Novoa, a decretar estado de excepción en seis provincias y dos cantones del país. Esta declaratoria estará en vigencia por los próximos 60 días. Mediante decreto ejecutivo número 410, el presidente Daniel Novoa declaró el estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado interno en seis provincias del país. Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y en dos cantones, el distrito metropolitano de Quito y Camilo Ponce en Azuay. El decreto señala que esta decisión del primer mandatario se fundamenta en el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados en las zonas descritas. E incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, que consiste en que las fuerzas del orden podrán realizar inspecciones, allanamientos o requisas a fin de desarticular o neutralizar amenazas por parte de grupos armados organizados. Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana. Se dispone también la movilización e intervención de las fuerzas del orden en estas provincias y cantones, objeto del presente decreto cuya actuación será temporal. Se dispone la restricción de la libertad de tránsito todos los días desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente en los siguientes cantones y parroquias. Las personas que no acaten esta restricción serán puestas a órdenes de las autoridades competentes. Esta declaratoria tendrá una vigencia de 60 días, informó Miguel Ángel Bedoya. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificarán los operativos no sólo en los 19 cantones que permanecerán en toque de queda, sino en las demás ciudades de las provincias bajo estado de excepción. Así lo informó el subcomandante general de policía, Fausto Buenaño. En el gobierno afirman que el estado de excepción en siete provincias y dos cantones se amplía por tercera ocasión debido a algunos índices que aún están elevados. Este fortalecimiento para que Fuerzas Armadas y Policía puedan mantener el control y orden en estos lugares que han sido determinados como violentos. No es en toda la provincia, pero sí hay determinados espacios identificados como violentos. Grupos élite de la policía y Fuerzas Armadas en conjunto con unidades de inteligencia intervendrán los puntos más calientes. El caso de Guayas ha logrado contener al menos 631 muertes desde inicios del año, pero vemos que hay dos provincias donde todavía las cifras son negativas, Orellana y Sucumbíos. ¿Cómo están enfrentando aquello? Estamos trabajando articuladamente con Fuerzas Armadas y Policía Nacional como un bloque de seguridad. Se han dado las disposiciones necesarias para fortalecer la presencia, pero también es importante que no sólo una presencia operativa, sino también elementos de inteligencia. 19 cantones mantienen el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Habitantes de Durán y Babaoyo se pronunciaron. Parece bien. ¿Funciona o no funciona? Que funcione porque Durán está muy peligroso y tiene que funcionar. No, lo mismo sigue, hasta peor, está ahorita con esto que no hay la luz, el agua y todo eso. Aunque en Guayas, afirma el subcomandante general de la policía, también vigilarán los demás cantones. Sí, justamente es el efecto globo. Apenas nosotros operamos con fuerza los diferentes cantones como es Guayaquil, Durán y San Bordón, los delincuentes se desplazan. Pero también estamos buscando estrategias. Acá tenemos al señor comandante de la zona 5, quien está planificando y cumpliendo las disposiciones del comando general. Con ello, el gobierno intensifica su plan Fénix de frente a los grupos de delincuencia organizada y de cara a las elecciones, informó Jorge Escobar. La ciudad de Quito fue incluida en las zonas donde regirá el estado de excepción durante los próximos 60 días. Las últimas cifras de asesinatos y sicariatos registrados dan muestra del accionar delictivo en la capital. El distrito metropolitano de Quito fue una de las ciudades incluidas dentro del estado de excepción decretado este 3 de octubre por el presidente de la república. Y es que en el documento que dispone esta medida se señala que ha generado alarma en la población civil los ataques perpetrados por los grupos armados organizados que han focalizado su violencia en varias ciudades, entre ellas Quito. El alcalde capitalino, Pavel Muñoz, destaca que la decisión del gobierno justamente estaría relacionado con los últimos hechos delictivos registrados en la ciudad. Entiendo que lo que le llevó al gobierno a tomar esta decisión es el atentado a la vida que tuvo una persona del SNAI, me parece. Y claro, esto nos duele porque evidentemente habla de que la seguridad esté deteriorada en la capital de la república. Pero también habrá que tomar con mucho cuidado porque no queremos que un mal mensaje afecte, por ejemplo, al sector productivo o al sector turístico. En una comparativa entre los años 2023 y 2024, la ministra del Interior destacó la reducción de los índices de violencia en la capital. En un comparativo entre el primero de enero al 29 de septiembre de 2023 y el primero de enero al 29 de septiembre de 2024, existe una reducción de 15% de la violencia de la ciudad, de 210 a 179 homicidios intencionales dentro de este periodo de tiempo. Sin embargo, las cifras del pasado mes de septiembre señalan el incremento del número de asesinatos de 1 a 8 y los sicariatos de 0 a 1. Para el ministro de gobierno, esta decisión busca precautelar la seguridad de la capital. Quito necesita, Quito es la capital, vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios y esto no va a ser una excepción. El alcalde de Quito señaló que tras esta decisión, la competencia de la seguridad la asume directamente el Estado Central. Es un decreto del presidente, así que nosotros también tenemos expectantes de ver qué efectivamente implica. Yo creo que lo que implica sobre todo es darles a ellos mayor capacidad de acción sobre un tema que todos queremos que se va a la seguridad en Quito. Este estado de excepción busca reducir los índices de criminalidad y devolver la tranquilidad a las zonas más afectadas por la violencia. Se aspira que estas acciones conduzcan a una mejora en la seguridad de la ciudadanía, informó Miguel Ángel Bedoya. El Ministerio de Turismo en el marco del decreto ejecutivo 410 sobre la declaratoria de estado de excepción en varias provincias del país, informó que las actividades turísticas a escala nacional se mantienen con absoluta normalidad. En cuanto al transporte turístico terrestre, se podrán movilizar entre provincias presentando la documentación respectiva, al igual que las personas que se desplacen hacia terminales aéreas nacionales. Información de última hora, atención, mediante el decreto ejecutivo 411, el presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso la implementación de una tarifa del 0% de IVA para las importaciones y venta locales de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, incluidos sus partes y piezas. El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Además, se ordenó que el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas implementen esta disposición de manera inmediata. En otras noticias, en Guayaquil, la ATM asegura que el incumplimiento en los horarios de cortes de energía eléctrica congestionan precisamente el tráfico vehicular en diferentes sectores. Esto por los semáforos apagados. En las calles y avenidas se han observado desde estudiantes de colegios hasta personas con disfraces dirigiendo el tránsito en la ciudad. No han sido días fáciles para los agentes de tránsito y peor para los conductores. Y ni pensar lo que viven quienes se transportan en buses. Pero ante todo esto, existen ciudadanos que dejaron de trabajar con el servicio delivery. Otros también dejaron de entretener a los choferes, como los mimos, para colaborar. Lo mismo hizo un joven limpiador de parabrisas. Y asimismo un hombre con traje de depredador. Y por otro lado, un grupo de estudiantes. Y Benjamín Vera, un alumno del Colegio Fiscal José Joaquín Dolmedo, quien no dudó en ayudar. Él nos contó que estuvo dirigiendo el tránsito por más de media hora, en la esquina de Uno de Mayo y la calle Los Ríos. Una moto pasó y casi me choca. Entonces, al ver el descontrol de los carros, que no podía pasar nadie, y sobre todo, era todo un caos. Me dio la obligación de ayudar a mi ciudad, de ayudar a controlar el tránsito. Las primeras no me querían hacer caso, pero además después ya ahí fueron entendiendo las cosas. Por su parte, la subsecretaria de Educación, Zonal 8, le entregó un reconocimiento por su espíritu de solidaridad y compromiso con la comunidad. Esto es un ejemplo de cómo nuestros estudiantes se están formando en los valores que son tan necesarios. En esa empatía que se necesita con aquellos que necesitan algún tipo de ayuda. De ese tema le consultamos al ATM, si es por falta de uniformados o por otros motivos que se generan esos problemas de tránsito en la urbe porteña. Por el no cumplimiento de la franja horaria que propone Senel, realmente nuestros agentes muchas veces están donde están semáforos funcionando. Y justamente cuando los movemos, donde están los semáforos apagados, ya no están porque los movemos donde supuestamente debería no haber energía. Asimismo, recomendaron a los ciudadanos que tengan cuidado en realizar este tipo de acciones de forma empírica. Realmente los tiempos de espera no son tan largos. Justamente estamos en la época digital, estamos en la época de ganar likes. Ahora cualquier persona aprovecha cualquier situación o cualquier momento que tenemos de pausa para ganarse likes, para salir en redes sociales, para tener unos cinco minutos de fama. El ciudadano que se arriesga a dar tránsito lo hace de una manera empírica, lo hace de una manera no coordinada. Posiblemente él pueda también sufrir un accidente de tránsito. Informó Charlie Pisa. Tras las fuertes precipitaciones, la quebrada de Caupicho se desbordó y causó afectaciones a varios barrios del sur de Quito. Según el último balance del municipio, siete viviendas y 19 locales presentan daños materiales. Las tareas de limpieza y remoción de escombros continúan. Las intensas lluvias en Quito dejaron graves consecuencias. La quebrada de Caupicho se desbordó en tres puntos. Son las imágenes de la fuerza de la naturaleza. Viviendas quedaron bajo el agua. Son seis familias las afectadas. Perdieron sus enseres y pertenencias en la lucha de los pobres. El agua todito está en el cuarto llenito. No hay cómo cocinar, no hay cómo que hacerme ayudando. Yo soy sola. Y ni cómo qué hacer. A tan solo cinco minutos, en el barrio isla de Guajaló, colapsó un muro de contención. Es el único acceso de cinco familias y sus viviendas. En medio de la tierra y escombros cruzaron la quebrada. Una cadena humana para desplazarse a sus actividades. Y no tenemos paso, niña, por dónde pasar. Entonces estamos nosotros encerrados acá adentro. Entonces tenemos por dónde caminar. No podemos salir a los trabajos, no podemos. En este barrio, una de las casas está al filo de la quebrada. Esa es la preocupación de los habitantes. Afirman que desde el municipio les dijeron que avanzan en los estudios. Pero las obras no llegan. Y ahora están con el miedo constante de que suceda otra emergencia. Se va a colapsar todito ese muro que estamos ahorita. El dato que se colapse va a tapar. Porque miren, hasta esos que están aquí, todas las piedras, todo eso. Fue tremendo ayer. Además, los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier Salazar fueron evacuados. Los padres de familia se unieron en una minga. Las aulas se inundaron. En el patio acumularon lo poco que pudieron recuperar. Cuadernos, libros y materiales didácticos. No queremos que se cede la instalación. Porque una escolita muy buena y estoy muy agradecida. Entonces estamos aquí para apoyar, para colaborar entre los vecinos. Según el último balance del municipio de Quito, 21 eventos se registraron por las lluvias. Siete viviendas y 19 locales presentan daños materiales. Se activó el fondo de emergencia para la entrega de ayudas. Desde que ingresó el lodo, el agua daña a los electrodomésticos, los enseres, los mobiliarios de la casa. En el transcurso de la tarde y hasta más tardar el día de mañana se hará la reposición. Las tareas de limpieza continúan y se podrían extender por tres días más. Informó Priscila Cadena. Después de varias denuncias ciudadanas, en el centro norte de la capital se desplegó un operativo en hostales ubicado cerca del puente del Huambra. Como resultado, se clausuraron dos establecimientos por insalubridad y por no cumplir con los permisos de funcionamiento. Con dos clausuras culminó el operativo desplegado por la Agencia Metropolitana de Control, Policía Nacional y Quito Turismo en el puente del Huambra, centro norte de Quito. Pedimos que denuncien tanto al ECU 911, si existe diferentes canales, unidades de policía comunitaria, al cuartel más cercano, si existen estas anomalías como las que estamos teniendo hoy. Hemos desplegado 15 servidores técnicos directivos, aparte están con sus motocicletas, están con el personal también preventivo a pie. Y es que los moradores denunciaron hace varios días la inseguridad, la presencia de microtráfico de sustancias, entre otros problemas que aquejan constantemente a los vecinos. Porque hay mucha delincuencia por aquí, hay muchas cosas, hay muchas cosas feas que se ven al día y ya, entonces sí me gustó que anduvieran haciendo esto. Aquí en el sector lamentablemente hay las trabajadoras sexuales y los hostales son los sitios de preferencia de las trabajadoras sexuales, entonces qué mejor, hacer un barrido. Debido a esta denuncia, la AMC acudió para verificar el correcto uso de los permisos de funcionamiento y se encontró con insalubridad en estos establecimientos, colchones y sábanas en mal estado. Se inspeccionaron los pisos y baños y no cumplían con las normas de sanidad. Además, uno de los hostales no tenía los permisos respectivos para brindar atención, por lo que podría enfrentar multas económicas. Que sí, estos son locales de categoría 2, van a partir de los 5 a 8 salarios básicos, pero también depende de la normativa de Quito Turismo, donde abarcan desde los mil dólares en adelante. En lo que va el 2024, la AMC ha desplegado 25 operativos de este tipo con apoyo de la Policía Nacional. En esta zona, además, otro tema puso en alerta a las autoridades. Encontramos panfletos que estaban siendo entregados para supuestos préstamos rápidos que están realizando hacia la ciudadanía. Bueno, esto ya se lo puso en consideración de Policía Nacional para que ellos puedan hacer las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que una vez que los establecimientos cumplan con los requisitos que contempla la normativa, podrán volver a operar en la capital. Informó Solange Mateu. La AMT incorporó la opción de pagar las deudas por multas de tránsito a través de facilidades de pago. ¿Cómo aplicar? ¿Qué documento se necesita? ¿Y dónde debería acudir? A continuación, tenemos todos los detalles. Ahora usted puede acceder a facilidades de pago para multas de tránsito. Así lo anunció la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT. Si usted tiene obligaciones pendientes por infracciones, puede acceder a esta propuesta cumpliendo algunos requisitos. En primer lugar, asegúrese de cancelar el 10% del total de la deuda. Adicionalmente, deberá presentar los siguientes documentos. Solicitud de facilidades de pago dirigida a la AMT. Una copia de planilla de un servicio básico del deudor y de un garante. La copia de cédula de ciudadanía del deudor y del garante. Cuarto, la copia de papeleta de votación del deudor y del garante. Y quinto y último, el certificado de ingresos del deudor y también del garante. Una vez usted cuente con los documentos y la solicitud, debe acercarse al edificio matriz de la AMT. Esta está ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Fernando Allarza. Ahora bien, la AMT propone plazos máximos para cancelar sus deudas. Por ejemplo, de 500 a 1.000 dólares, usted tiene hasta 9 meses plazo para pagar. De 1.001 a 2.000 dólares, usted tiene hasta 12 meses plazo. De 2.001 a 3.000, serán 18 meses plazo. Y si las deudas van sobre los 3.001 en adelante, podrá diferirlas hasta 24 meses plazo. Si usted necesita más información, también puede revisar las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Informó Mía Sabeli Carrera. Representantes de varios sectores suscribieron un acuerdo para trabajar en conjunto por Quito los próximos 10 años. La iniciativa fue del alcalde Pavel Muñoz y entre los ejes principales de acción constan empleo, erradicar la pobreza y recuperar la seguridad. En la capilla del hombre se suscribió el acuerdo Quito 2034, que es el punto de partida para encontrar consensos entre varios sectores con el municipio. Con el único objetivo en común de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y afrontar los problemas que tiene la ciudad. La iniciativa del alcalde Pavel Muñoz tiene cuatro ejes. Tengamos cuatro puntos de acuerdo, que es erradicar la extrema pobreza al 2034. Que es que potenciemos el desarrollo, el bienestar y el crecimiento y la generación de empleo. Que es que podamos asegurar seguridad humana, que podamos tener derechos, la vigencia plena de todos los derechos y la convivencia pacífica. Y finalmente que Quito sea una ciudad intercultural verde y azul. Representantes del sector empresarial, académico, la iglesia, cultural, turístico, delegados de pueblos y nacionalidades, comunas y barrios, estuvieron presentes en el evento. En total 69 personas firmaron el acuerdo y el llamado del municipio es a que se sumen más actores. Hoy entonces es evidente que aquí nos faltan seguramente muchos sectores. Una foto que sume a todos los que queremos, pero es una primera gran foto que habla de la unidad que estamos buscando aquí. El encuentro se extendió por más de dos horas, en donde los actores expresaron sus puntos de vista de cómo se pueden implementar mejoras en los procesos para una reactivación económica en Quito, que es uno de los ejes. Esa es una de las propuestas del sector de la construcción. Queremos que en Quito existan proyectos emblemáticos que sean legado, que generen empleo, que generen actividad y también genere un orgullo de la ciudad. El acuerdo tiene una vigencia de 10 años. Se planteó una agenda de tres reuniones a modo de planificación y seguimiento para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Concejales de Quito también participaron en la iniciativa. Con un Quito mucho más dinámico, con un Quito mucho más potenciado en la parte económica. Más allá de las banderas políticas, creo que hay que tener este cariño y este sentido porque recuperemos la ciudad de aquí hacia el futuro. Informó Priscila Cadena. Gracias por su sintonía, amigos. Más información. Antisociales a bordo de un vehículo de alta gama asaltaron a los ocupantes de un auto. Ocurrió en la avenida Diego de Vázquez, norte de Quito. Se trataría de una banda que se dedica a los delitos de oportunidad. En la zona, varios establecimientos comerciales reportan atracos. El carro plomo se estacionó afuera de la vivienda. Una pareja pretendía entregar un encargo a la propietaria del inmueble. Pero apareció el carro de alta gama. Con toda la tranquilidad del mundo, los delincuentes se parquearon junto. Descendieron y fueron directo a los ocupantes del otro automotor a robarles. Uno de ellos hizo de campanero mientras se consumaba el atraco. Pero bajaron a los afectados del carro. Y ya nada se pudo hacer. Yo tenía que... Sí, yo tenía que recibir un llavero que me iba a entregar la señora. Y como yo estaba demoradita en bajar, bueno, entonces cuando bajé ya los habían atacado ellos. A quien llamaremos Laura, en medio del nerviosismo, nos explica que vio todo. Cuando yo bajé, les vi que habían estado con armas. Pero nosotros no logramos, cerramos la puerta y no... Pero a las dos personas sí les robaron los celulares y, bueno, pocas cosas. No es la primera vez que le ocurre algo parecido. Hace unos días tuvo un episodio muy particular. Pero esta vez sí me atacaron. O sea, abrieron aquí el almacén. Y no pudieron robar mucho. Porque enseguida les tiramos cosas de arriba y entonces se fueron corriendo. En la Diego de Vázquez, norte de Quito, saben que esta modalidad no es nueva. Los locales comerciales se han convertido en los preferidos para los ampujas. Juan tiene un restaurante. Deben trabajar a puerta cerrada porque no quiere pasar por lo mismo otra vez. Aquí pasa cerrado siempre. Y la mayoría de locales. Llega un comensal y le abren y se van. Y cierra la puerta, sale. Hace un par de meses le vaciaron el establecimiento. Se llevaron las cosas comestibles, el arroz, el azúcar, las cosas. Tanque de gas. La policía sí va por la zona, pero no es suficiente. No saben qué más hacer para que todo esto, que llaman pesadilla, Mediante el decreto ejecutivo número 411, el presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso la implementación de una tarifa del 0% del IVA para las importaciones y ventas locales de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, incluidos sus partes y piezas. El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Además, se ordenó que el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas implementen esta disposición de manera inmediata. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.